Si se vaya contenta, se vaya feliz a Casita, pues también somos diferentes destinos. Pero queremos decirle a la gente que la meta es que usted se vaya contento, se vaya feliz, bien bailado, bien gustado, bien chupacho, sí señor. Vamos a llegarnos de las buenas manos. Uno de los publicistas más importantes a nivel de República Mexicana, señores, era con usted de su laburio, su ver que es el Chico Mayor. La voz de la gente que luche, al hablar de pareja. Por qué, en eso vamos a continuar con la música que nos caracteriza. Hace rato ya escuchamos el tema, que se veía bien. Cargo del grupo parado. Ahora tocamos los ojos y también son los chaves. En eso, cachorros, tenemos la segunda parte. El tema lo dice, quédate con él. Escucha. Es la segunda parte. Quédate con él. Grupo parado. Escucha el regreso. Escucha. Escucha. Quédate con él. Quédate con él. Quédate con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!